Mi K--" Este es el verdadero Remi. Deba nini, no te voy a mentir, es que yo soy Vanile o pana a tal fin, Deba nini, no te voy a mentir, es que yo soy Vanile o pana a tal fin. Datani doka nini, будет de banini, de banini es que soy. Delta ni, de banini, te banini, te banini, por todo me voy. Debaniiiiin, Debanini es que soy. Debaniin, de banin es que soy. Debanini! Ibuen de�e que el soy Soytoi De Divan y el que el soy De Van y el que el soy Yo soy Van y el lejo hasta la taza mangando lo mio desde mi casa Yo soy Van y el lejo hasta la taza mangando lo mio desde mi casa Ibuen de Pew Anderson De Van y el que el soy De Van y el que el soy Desvani para el norte loco está sin pasaporte Yo subo y sin corte porque que no cojo corte Si tú eres chivado entonces manga tu reporte Que te voy a detonar con el chipote, chipote Ganga, ganga, la tenemos rata ya Pásala pa' acá y entonces dale dos patas Ganga, ganga, la tenemos rata ya Pásala pa' acá y entonces dale dos patas La gente de Bani nunca se achocha, se achocha Si te llego a mi coro hasta se le da una brecha Habla conmigo si queremos a la mecha Que yo ando con un combo de mujer, está abierta Al Bani lejos y que dale su banda Tiene tu el saoco, estoy enlazando un ganga Si tú te pones modo de palomo Come mucho mango y la mujer te manda Debanini, debanini, debanini Debanini, debanini, debanini Debanini, debanini Debanini, debanini Debanini, debanini Debanini, debanini Debanini, debanini Soy, 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 soy Yo voy por la bocina y también lo que te pones De las nueve y de las viejas yo soy el que la pone Yo no tengo dos cocos pero tengo dos menores Mis costanas son por las chas y los gritos por los aviones Llévate de mi que no es Breton Que tú eres un palomón A tu jeba yo le di durísimo en un callejón Pa' tú llegarme a mí mejor cambia la versión Versión, versión, versión ¡Uh! 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 Gracias por ver el video.